Hola a todos ustedes, muy buenos días. Mi nombre es Roberto Munarriz. Yo trabajo en el Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales de PROMPERÚ, que a su vez como departamento pertenecemos a la Subdirección de Desarrollo Exportador. Entonces, el día de hoy vamos a hablar cómo iniciar su ruta exportadora. Les voy a mostrar algunos de los extensos servicios que tenemos en la Subdirección de Desarrollo Exportador. Y también nos va a acompañar el día de hoy una empresa que ya viene participando en ruta exportadora. Me parece que está en camino, asumo que hay mucho tráfico a esta hora, están viniendo de San Juan del Urigancho. Y la esperamos, de todas maneras, pero yo voy a empezar la exposición. Entonces, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Por lo general, siempre suele haber una pequeña confusión cuando la empresa o alguna persona de forma individual se acerca a PROMPERÚ. Y quiero explicarles básicamente cómo estamos divididos. Lo que es exportaciones, la dirección de exportaciones, está dividida en tres grandes subdirecciones. La Subdirección de Inteligencia Comercial y Prospectiva Comercial, la Subdirección de Promoción Internacional y la Subdirección de Desarrollo Exportador. Entonces, básicamente para que puedan entender cómo me puedo dirigir a cada especialista o a cada subdirección. La Subdirección de Inteligencia Comercial, básicamente lo que hace es realizar estudios, investigación de mercado, perfiles, producto, mercado. Entonces, prácticamente toda la información que elabora el departamento o la Subdirección de Inteligencia Comercial, está colgada en nuestra página web del CISEX. Posiblemente ustedes ya conocen la página web y pueden identificar toda la información. Gracias. Entonces, la Subdirección de Promoción Internacional, básicamente lo que hace es evaluar a las empresas para que puedan participar en algún evento de promoción comercial. Ya sea ferias internacionales, ruedas de negocio, misiones comerciales. Entonces, la Subdirección de Promoción Internacional tiene diferentes departamentos. Está dividido por el sector de agronegocios, textil, manufacturas, servicio y pesca. Entonces, y la Subdirección de Desarrollo Exportador, a donde yo pertenezco, básicamente lo que hacemos es, tenemos a nuestro cargo la ruta exportadora y nuestra principal función es identificar cuáles son los requerimientos que tienen las empresas para generar algún tipo de asistencia técnica que reemplace a la debilidad que tiene la empresa. Entonces, nosotros básicamente vemos capacitaciones, talleres especializados, asistencia técnica, en base al requerimiento que tiene la empresa o a una determinada problemática. Entonces, si ustedes quieren servicio de asistencia técnica, es fácil dirigirse conmigo o a través de la Subdirección de Desarrollo Exportador e iniciar su proceso de formación. Entonces, ¿qué cosa es la ruta exportadora? En sí, la ruta exportadora es, básicamente ve la problemática de la empresa, identifica cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus necesidades, cuáles son las debilidades que tiene la empresa en diferentes temas, básicamente en temas de gestión, en temas de comercio sostenible, en temas de calidad, en temas de facilitación de exportaciones, y en base a eso nosotros generamos algún tipo de asistencia, algún tipo de servicio. Entonces, todos esos servicios que tiene la Subdirección de Desarrollo Exportador está integrada en esta E. Ahí pueden ver esa E. Entonces, la ruta exportadora ha iniciado con aproximadamente 24 o 25 servicios. A la fecha ya tenemos contabilizados, bueno, superan ya los 50 servicios en realidad. Si ustedes ven la parte celeste, ¿sí? En la E, ¿ven la parte celeste, la última parte? Ya, esos son eventos de promoción comercial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué está en la última etapa? Porque antes de que una empresa participe de algún evento de promoción internacional, necesitamos que la empresa tenga ciertas herramientas, ciertas habilidades, ciertas que hayan desarrollado ciertas capacidades. Ese es el sentido de la ruta exportadora. Entonces, cubrir esas habilidades para que una empresa esté sentada con un comprador internacional, tenga la capacidad de negociación, tenga la capacidad de entregar costos referenciales, tenga una lista de precios, entonces tenga toda la información necesaria que le puede proporcionar la ruta exportadora para que tenga una negociación satisfactoria. La ruta exportadora tiene tres modalidades, la ruta empresarial, la ruta especializada y la ruta producto-mercado. La ruta empresarial es la ruta, por decir, de cierta forma, la ruta normal. Es una ruta transversal a todos los sectores. Un ejemplo, supongamos modelos de negocio que están dentro de planes de negocio de exportación. Yo en esa actividad, yo puedo tener a empresas de agronegocios, puedo tener empresas de servicios, puedo tener a empresas de industria del vestimenta, entonces puedo tener empresas de diferentes sectores, pero es transversal. Esa es la ruta empresarial normal. Es multisectorial. Y la ruta especializada son servicios exclusivos para una línea de producto. Ejemplo, PromPerú este año también tiene priorizado la promoción del café cacao. En el caso del café, por ejemplo, al ser ruta especializada, solamente elaboramos servicios diseñados solamente para esa línea de producto. Ejemplo para el café, por ejemplo, negociación en bolsa, elaboración de contratos comerciales, es gestión de la negociación, es decir, qué elementos debe tener presente la empresa cuando ya va a presentarse a la feria, por ejemplo, del Specialty Coffee en Estados Unidos, que va a ser ahora en abril. Puedo generar certificaciones orgánicas, huella hídrica, huella de carbono. Entonces, son actividades específicas solamente para esa línea de producto. Esa es la ruta especializada. Y la ruta producto-mercado es básicamente, nos concentramos en un mercado específico. Ahora se está haciendo la ruta LATAM, que es la ruta Latinoamérica, y se está realizando servicios exclusivos solamente para que las empresas peruanas puedan exportar a la comunidad de Latinoamérica. Hace unos años también tuvimos la ruta Globus, que básicamente era para el mercado alemán. Entonces, se les dio capacidades, se les dio herramientas a las empresas para que puedan tener una negociación satisfactoria con los alemanes. Ya sean negociaciones, ya sean requisitos técnicos de acceso al mercado alemán para diferentes sectores. Entonces, esta es la forma como nosotros hemos dividido las rutas exportadoras. Solamente algunos datos, algunas cifras de ruta exportadora. El redondamiento en sí empieza en el año 2012. Antes de ese año, PROMPERU en realidad sí tenía los servicios, pero se empieza en el 2012 a tener más información, a tener básicamente una base de datos. En el 2012 se inicia con 700 empresas y en el 2018 tenemos más de 4.700 empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un incremento en comparación con el 2012 del 582%. Ese es el acumulado. Ahí pueden ver también las empresas exportadoras. Por ejemplo, en el 2012, de las 700 empresas que participaron en la ruta exportadora, teníamos que empresas que estaban exportando eran 104. Al 2018, de las 4.772 empresas que formaban parte de la ruta exportadora, 903 empresas eran 903 empresas eran exportadoras. Quiere decir que hubo un incremento de 768%. Los mercados de 60 de 2012, de solo empresas que participaban en la ruta exportadora, llegaron al 2018 a 131. Y en exportaciones de 185 millones se pasó al 2018 a 3.630 millones de las empresas que participaron en la ruta exportadora. Y en cuanto a productos, esto está en función a la partida arancelaria. Del 2012, de las 700 empresas, tenían 414 productos, 414 partidas arancelarias. Y en 2018, ya son por encima de las 1.550 partidas arancelarias de las empresas que forman parte de la ruta exportadora. Básicamente, esto está como divida nuestras oficinas macro-regionales. Si una empresa, por lo general, supongamos que es de madre de Dios, le correspondería ser atendida en la macro-región sureste. La macro-región sureste abarca las regiones de Puno, Cusco, Madre de Dios, Apurímac. Entonces, siempre, por lo general, cuando una empresa de regiones pide información, nosotros se lo podemos facilitar. Pero a la vez, lo que nosotros hacemos es indicarle, señalarle a la empresa que debe acercarse a una de nuestras oficinas macro-regionales. Entonces, tenemos seis. En total, lo que ustedes pueden ver acá es la división de las empresas, de la cantidad de empresas a nivel nacional, y que hacen 4.772 empresas atendidas en el año 2018. Esta es la ruta exportadora empresarial. Acuérdense que hace un momento les decía que es la primera modalidad. Es una ruta exportadora transversal, es decir, para todos los sectores. No es una ruta especializada. En donde tenemos, o sea, divididos los servicios por cada nivel de empresa. Si una empresa está interesada en exportar, puede participar de un curso de inducción al comercio exterior, participa de primeros pasos a la calidad. Hay servicios como imagen corporativa, crea tu web. En el caso de las empresas que tienen una calificación de exportadores en proceso, hay otros programas de calidad. Ya vienen los programas de comercio sostenible. En el caso de programas de calidad, estamos hablando de, tenemos un programa de acceso a mercados, que básicamente ve la parte de requisitos técnicos de acceso a un mercado específico. Programas de logística de exportación y precios internacionales. Talleres de negociación, licitaciones internacionales. En el caso de las empresas que forman parte de la ruta avanzada, hay programas de asociatividad, hay marketing internacional o marketing estratégico. Tenemos el programa de coaching de exportador, desarrollo de marcas, misiones tecnológicas. Entonces, esta es la forma como se han dividido los servicios por cada tipo de empresa. Y esta es la ruta exportadora especializada. Como les comentaba hace un momento, ya vemos acá el detalle por producto. En el caso de agroindustria, tenemos priorizado este año la promoción de cacao fino de aroma, cafés especiales, chocolate, olivo, fine food, pisco y frescos. En el caso de acuicultura, está priorizada la trucha. Industria de la moda, está priorizada denim, alpaca, algodón, artículos de regalo y decoración. Manufacturas, está priorizado cosméticos, maderas y submanufacturas, equipamiento de alimentos, plásticos, acabados para la construcción. En el caso del sector servicios, está priorizado software, franquicias, acá faltó también editoriales, es también un producto priorizado. Entonces, lo que quiero que me entiendan acá es que en la ruta especializada, cada uno de estos productos tiene actividades específicas. Son actividades desarrolladas solamente para ese producto, solamente para esa línea de producto. Esta es la ruta exportadora producto-mercado. Entonces, son actividades específicas ya no para una línea de producto, sino para un mercado específico. Es decir, ¿qué necesita esta empresa para que pueda acceder al mercado alemán? ¿Qué necesita esta empresa para que pueda acceder al mercado latinoamericano? Entonces, se generan actividades o se generan servicios específicos ya por mercado, ya no por línea de producto. ¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa de ruta exportadora? Bueno, estos son los generales, los principales. Ser una empresa formalmente constituida debe tener RUC activo y habido. Debe tener un tiempo de permanencia en el mercado mínimo de un año. Eso lo corroboramos con la información que proporciona la SUNAT. No presentar deudas en PROMPERÚ. Despedimos básicamente que la empresa no le deba a PROMPERÚ, no le deba tampoco al Estado. En la SUNAT no debe tener omisiones tributarias, no debe tener deudas coactivas. Por lo general pasa eso en algunas ocasiones. También solicitamos, en el caso de un requisito específico, solicitamos que la empresa, si bien es cierto, puede tener endeudamiento financiero, pero este endeudamiento debe tener una calificación de normal. Si en caso, en algunas ocasiones, la empresa ha subsanado la deuda, puedes presentarnos esa información para evidenciar que efectivamente está cumpliendo con ese requisito. Llenar el test exportador. El test exportador, este es el nuevo link para que puedan ingresar a realizar el test exportador. Es a través de una plataforma que recientemente la ha desarrollado PROMPERÚ. Y el otro requisito es de que la empresa haya exportado. cuando la empresa no registra exportaciones, le solicitamos que mínimo tenga ventas locales, si desea participar en la ruta exportadora. Ventas locales mínimas anuales de 150 mil soles. Ese es si en caso la empresa no es exportadora. Si es exportadora, se puede corroborar definitivamente por el sistema de que ha realizado exportaciones. En caso no sea así, por favor, repito esto porque muchas de las empresas confunden esta parte, pero es necesario que la empresa, para que yo tenga evidencia de que tiene oferta, la empresa debe meter mínimo 150 mil soles anuales locales, si en caso no es exportadora. Esta es la nueva plataforma para que puedan acceder al test exportador. Esta es la plataforma de RUTEX. Esta plataforma es bastante interesante porque ya nos permite sistematizar tanto el registro de las empresas, el registro de los proveedores que hacen algunos de los servicios que nosotros tenemos en PROMPERÚ, y adicionalmente acá pueden ver los servicios que nosotros estamos realizando. Entonces, por lo general una empresa a veces nos comenta, necesito, quiero saber cuáles son todos los servicios que ha llevado mi empresa desde el 2012. Entonces, nosotros en vez de estar revisando una base de datos, puede acceder la empresa directamente al RUTEX, mediante un usuario y un código, y puede ver todos los servicios que lleva la empresa, puede descargar los informes, también tiene una parte que puede descargar su certificado de haber participado también en el servicio. Entonces, ya dejamos eso a la empresa para que pueda buscar la información directamente aquí. ¿Qué es el test exportador? Bueno, el test exportador básicamente es una autoevaluación que hace la empresa. Es una autoevaluación que también nosotros corroboramos con la información que nos entrega en una ficha, ahorita vamos a ver la ficha, pero básicamente el test exportador está dividido en tres clasificaciones. Interesado en exportar, un exportador en proceso y exportador. Acá si ven el ejemplo, en la barra azul, la empresa tuvo 2.03 en su autoavaluación del test exportador. ¿Qué quiere decir eso? Si tuvo 2.03, vemos alguno de los rangos, vemos alguno de los rangos, la empresa está dentro de exportadora en proceso. ¿Qué haríamos entonces si está calificada como exportadora en proceso? Si es una ruta empresarial, le corresponderían estos servicios, ¿no? exportadora en proceso. ¿Por qué? Porque de 1.5 a 2.5 la empresa está calificada como exportadora en proceso. La empresa tuvo 2.03, efectivamente, la empresa está dentro de ese rango. Pero, como les comento, es una autoevaluación que hace la empresa, es una autoevaluación que hace uno mismo. Entonces, yo tengo que corroborar esa información que me está brindando la empresa. Este test exportador no corrobora exportaciones. Pero si yo lo someto a exportaciones y de repente la empresa no ha exportado nunca, posiblemente esto ya no va a ser un indicador de 2.03. De repente va a ser de 1.5. ¿Se entiende? Por ejemplo, hay empresas que nunca han exportado y lo curioso es que tienen un puntaje de 3. Es decir, que es una empresa exportadora. Entonces, la empresa ya me dice, yo he sacado 3, necesito estar en los servicios avanzados. Pero nunca he exportado, no tiene experiencia exportadora. Por lo tanto, si yo lo someto a exportaciones, posiblemente no sea 3. De repente va a ser 1 o 1.5. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso esto es un autodiagnóstico de cómo yo me veo actualmente en mi gestión empresarial. Hay dos pasos. El primer paso es que la empresa se registre a través de nuestra... Ahora se va a hacer por el otro link. Pero primero es en registrarse. En el otro link va a ser igual. Se van a registrar y después van a completar el test exportador. Que son 33 preguntas. Son bastantes sencillas. Adicionalmente, a la empresa le pedimos que complete la ficha Company Profile. La ficha Company Profile básicamente nos da información un poco más específica de la empresa. ¿Sí? a su oferta exportable, capacidad de endeudamiento, capacidad económica y financiera. Este es un ejemplo de cómo se llena una ficha Company Profile. Bastante sencilla. Bastante simple en realidad. Se solicita información de si ya tiene implementado algún programa de calidad en la empresa, si tiene algún tipo de certificación. Estas son nuestras oficinas macro-regionales. Ahí también van a, cuando ustedes, posterior a este día, van a poder acceder a través de nuestra página web del CICEC a todas las presentaciones. Y ahí van a poder ver los datos de contacto de cada oficina macro-regional. Seguramente, si hay una empresa que quiere participar en la ruta exportadora, hay algunas empresas que están en región, pero tienen oficina administrativa o oficina comercial acá en Lima, no hay problema, pueden seguir la ruta exportadora por acá, por Lima. Pero si la empresa no tiene ninguna oficina en la ciudad de Lima, necesariamente tiene que seguir sus actividades en alguna de nuestras oficinas macro-regionales, a donde corresponde. Un ejemplo, para que pueda tenerse en claro, es un ejemplo, algo sesgado, porque solamente estoy incluyendo la información del sector de agronegocios. Tendría que incluir acá la información del sector textil, servicios, manufactura, ¿no? Pero básicamente, para que se entienda, este año, el Departamento de Subsección de Promoción Internacional priorizó a los siguientes productos. O mejor dicho, vemos de la izquierda a la derecha las líneas de producto, por ejemplo, frutas y hortalizas. Esa es la línea priorizada. Frutas y hortalizas frescas. ¿Cuáles son los productos que están dentro de esa línea? Es el banano orgánico, los berries, espárragos, mandarina, mangos, paltas, uvas. En frutas orgánicas, palta, mango y banano. ¿Y cuáles son los mercados priorizados? Son básicamente asiáticos, Unión Europea, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y México. Otra línea priorizada es el de procesados, funcionales, granos, marcas blancas y bebidas. En el caso de procesados, el producto priorizado es en conservas, por ejemplo, es alcachofa, pimientos, palmito, congelados, palta, mango, banano, arándano. En deshidratados, páprica, ají, frutas, pulpas, vamos a pasar a granos, por ejemplo, maíz morado, quinoa, sachainchi, kiwicha, frutas nativas, aguamanto, camu camu, lúkuma, productos de la biodiversidad, castaña, salarrobo y maca. Y van a poder ver acá en la presentación cuáles son los mercados priorizados para estos productos y que están dentro de las líneas priorizadas. Café y cacao, por ejemplo, los mercados priorizados son Estados Unidos, Emiratos Árabes, Inglaterra, Rusia, Países Bajos, Corea del Sur, Italia, Francia, España y Chile. Si ustedes desean tener información de cuáles son las actividades que tiene la Subdirección de Promoción Internacional, pueden ingresar a través del siguiente link, Ruedas de Negocios Promperú, y ahí pueden encontrar todos los eventos o las ferias priorizadas por sector. Van a encontrar por sector de agronegocios, van a encontrar el sector de textil, manufactura, servicios, pesca, y van a ver todas las actividades. Esto lo que ven acá es solamente el Departamento de Agronegocios, cuáles son las ferias que se tienen priorizadas, hay algunas ferias que se realizaron a inicio de año, en el caso de la Biofatch, de la Afrologística, ya se viene la Natural Products. Por ejemplo, esto es un detalle de las actividades que se tienen programadas para el sector de agronegocios. Por ejemplo, tenemos actividades de programa de marketing estratégico exportador. ¿De qué trata este programa? Básicamente, ¿de qué trata este programa? Básicamente, hay una debilidad presente en todas las empresas de poder desarrollar un producto específico de acuerdo a la demanda internacional. Entonces, lo que hace este programa es básicamente brindar la información de cómo está el mercado ahorita, cuáles son las tendencias, qué están demandando a los compradores, qué están demandando los consumidores. Entonces, este programa lo que hace es primero identificar cuál es la demanda y en base a esa demanda yo recién puedo diseñar o conceptualizar mi producto para después pasar, para que la empresa pueda pasar después a un desarrollo en sí de producto. Lo que hace este programa es básicamente tener el diseño en base a la demanda que tiene mi cliente para poder satisfacer una necesidad específica. Ese es el programa de marketing estratégico exportador. Programa de gestión de negociaciones internacionales. Ahorita lo hicimos para cafés y también para empresas que participaron de la frut logística de frescos. Lo que hicimos fue preparar a las empresas previas a su participación en la feria internacional. Algunas empresas que participan por primera vez, sobre todo para las empresas que participan por primera vez, tienen algunas deficiencias y tienen también desconocimiento de cómo ir a la feria. Qué elementos, qué herramientas debe llevar para poder sentarse con un comprador internacional. Entonces, básicamente eso trata la gestión de negociaciones internacionales. Por ejemplo, ruta cacao y chocolate, branding corporativo. Una debilidad también presente en las empresas es que tienen una inadecuada, un anunicuado empaque, digamos, gráficamente. y unas inadecuadas marcas. Entonces, lo que hace branding corporativo es básicamente hacer primero un diagnóstico de cómo está esa empresa o cómo está su marca y su empaque para luego pasar al desarrollo gráfico. Entonces, este es básicamente un ejemplo rápido de las actividades que se han contemplado para el sector de agronegocios. En el caso de la ruta empresarial normal, tenemos programas de imagen corporativa, página web. Estos son los primeros pasos para la calidad, el programa de las 5 S. Son los inicios de las buenas prácticas de mercado y manufactura. Los programas de planes de negocio y exportación. Es importante que la empresa pueda tener una adecuada gestión de su modelo de negocios. los programas de acceso a mercado que básicamente nos da información de los requisitos técnicos que debe tener mi producto para ingresar a un mercado específico. Los programas de sostenibilidad, buenas prácticas de comercio justo, certificaciones orgánicas. Tenemos talleres de persuasión, talleres de negociación. Tenemos programas de coaching empresarial. Y básicamente eso es en cuanto a ruta exportadora. En realidad, como les comentaba, tenemos, iniciamos con 24, 25 servicios en el año 2012, pero a la fecha tenemos más de 50 servicios. Entonces, sucede también siempre que algunas empresas de repente no cumplen con los requisitos para participar de ruta exportadora. Suele pasar con frecuencia. Para eso tenemos estos espacios abiertos al público en general, como los seminarios de miércoles exportadora. Adicionalmente, si ustedes tienen una consulta particular en caso de no cumplir con los requisitos de ruta exportadora, pueden acercarse con los especialistas de forma directa para resolver esa consulta. Tenemos especialistas en facilitación de exportaciones, en logística de exportación, especialistas en requisitos de acceso a mercado, especialistas en comercio sostenible, en la parte de gestión, entonces, como les comento, si no cumplen con los requisitos, pueden hacer sus consultas particulares a los especialistas. Ya sea a través de una reunión con la persona o de repente por correo electrónico. Entonces, ese es en cuanto a la información de ruta exportadora. Nuestros colegas de acá de la oficina nos comentaban que sí es importante también conocer sin embargo lo que nosotros ofrecemos como ruta exportadora, pero también es importante conocer qué es lo que dicen las empresas de lo que nosotros hacemos. Entonces, el día de hoy, gentilmente, gratis, nos está visitando la empresa Sea Agro Export. Ellos son procesadores de superalimentos. Va a ser bastante interesante que ustedes puedan conocer a la empresa y de repente puede ofrecer sus servicios como empresa y ellos tienen unos, bueno, Yuri Cabezugo es representante de la empresa Sea Agro Exporta, de Sea Agro. Ellos son, como le digo, procesadores. Él les va a dar mayor información de la empresa. Ellos han participado desde hace varios años con PromPerú y ha prácticamente desde el 2012 que yo recuerde que participan en nuestros servicios. Ellos básicamente son, es una empresa que ha sido de las actividades que nosotros hacemos. Entonces, ellos están siempre prestos a colaborar con nosotros. No solamente han colaborado aquí, en los seminarios de miércoles exportador, sino para, de repente, para otras filmaciones, para otras cosas que siempre se les ha pedido el apoyo a Sea Agro. Entonces, yo los voy a dejar con Yuri Cabezudo, de la empresa Sea Agro Sport. Entonces, Yuri, gracias, gracias por venir, gracias por compartir un poco de la experiencia que ustedes tienen como empresa. Buenas, buenos, buenas tardes, bueno, buenos días todavía. Bueno, es un gusto estar ante un auditorio tan selecto, estudiantes, futuros emprendedores, Sí, bueno, quería primero presentar a nuestra empresa, mi nombre es Yuri Cabezudo, estoy a cargo del área de marketing de la empresa Sea Agro Sport. Somos agroexportadores, tenemos, como dijo Roberto, algunos años ya en el mercado, tenemos una historia, una historia, bueno, que empieza con una frase, dice, las personas exitosas son personas comunes y corrientes, pero siempre, siempre han tomado en algún momento una decisión extraordinaria, a veces la buscamos, a veces se presenta. Y aquí quiero compartir una historia, es la historia de Peter Marcelo, que es justamente el gerente de la empresa, quien inició esto. Hace muchos años, bueno, Peter es de provincia, él nació en Huánuco, en medio de la pobreza, en condiciones bastante difíciles, era también la época cuando aquí la situación era bastante complicada con el terrorismo, en provincia se sentía peor que acá en Lima. el hecho es que Peter, como muchos otros chicos de su edad, no estaban satisfechos con ese ambiente tan complicado, tan difícil, y trató de hacer algo más, salió, salió muy joven, chiquillo todavía, y empezó a vivir la vida, trabajando obviamente, y empezó a aprender, a observar, a aprender, a ganar experiencia. La historia es bastante larga, y digamos, se centra en la segunda parte, cuando llega acá a Lima, y empieza a trabajar en una empresa agroexportadora, empezó a conocer de productos naturales, ella tenía el conocimiento, le ha crecido en el campo, a 1800 metros de altura, en Santa María del Valle, Huánuco, el asunto es que empezó a aprender cómo era el proceso, el know-how, quizás, de la comercialización de productos naturales, y se dio cuenta que había una necesidad, yo vi un problema, detectó un problema, y dijo, aquí la hago, vio que en esa época, hablamos hace más de 10 años, el mercado de hierbaliza era bastante incipiente, los pocos compradores, y los pocos ofertantes, tenían un producto de baja calidad, la hierbaliza no era tan aromática, no era, es decir, no era un producto tan competitivo, pero era lo que había, entonces, ¿qué hizo Peter? Él dijo, ahí en mi tierra, a 1800 metros, sí crece una buena hierbaliza, tenemos el producto, crece esporádicamente por ahí, como ahí crecen productos de pan de llevar, entonces dijo, quiero sembrar, voy a sembrar y voy a ofrecer, la ventaja de estos productos como hierbaliza es que su periodo vegetativo es bastante corto, a los tres meses uno ya puede empezar a cosechar, y el producto cosecha y sigue creciendo, cosecha, le cortas una parte, sigue creciendo, es decir, es un producto que tiene bastante, una buena rotación, entonces, empezó a sembrar en su chacrita, en un espacio bastante pequeño y empezó a ofrecer y el producto tuvo éxito, la gente le empezó a comprar, empezó a valorar el producto comparando con lo que había en el mercado y empezaron a comprar, empezaron a comprar, empezaron a comprar y ahí tuvo el segundo problema que era, no podía abastecer, porque la gente seguía pidiendo, los compradores seguían pidiendo, entonces, ¿qué hizo Peter? Como tenía su familia, sus vecinos que también tenían sus chacritas, les dijo, vamos a unirnos, vamos a sembrar todos hierba luisa, hay un mercado bastante grande, la gente está pidiendo, queremos venderles y ustedes tienen las tierras, tienen la mano de obra, sembremos hierba luisa y como la gente, bueno, Peter aparte es bastante conocido, bastante querido en su tierra, la gente le siguió, empezó a sembrar, empezaron a cosechar y empezó a abastecer en el mercado local, hasta que, bueno, obviamente, empezó a crecer, seguía creciendo, hasta que en un momento alguien le dijo, ¿sabes qué? hay un comprador de Brasil que también quiere hierba luisa, pero quiere en cantidades que eran bastante grandes y quiere que sea un producto o un despacho sostenible, es decir, queremos que cada dos meses nos envíes un contenedor, ahí empezó el segundo problema de Peter, el tercer problema, perdón, ¿por qué? porque Peter nunca había exportado, Peter no conocía el comercio internacional, Peter solamente había negociado con proveedores locales, de una manera hasta informal, porque todavía no tenía empresa, entonces ahí Peter tomó la decisión de formalizarse primero y de juntarse con gente que conozca el tema, con gente que conozca el comercio exterior, con gente que conozca administración, con gente que conozca contabilidad, bueno, y con gente que conozca también de producción, entonces empezó ahí la parte de la historia que ella, nuestra historia, la historia de Ciagro, formó la empresa en el año 2009 con el nombre de Servicios Integrales Agroexportación, ahí empezaron, bueno, yo todavía no estaba, pero sí lo seguía porque tenía amistad con Peter, por una empresa con la que habíamos trabajado anteriormente y veía la historia de Peter, veía cómo Peter iba creciendo, creciendo a su manera, pero creciendo bien, entonces, el año 2010, ya, bueno, se hizo la primera exportación, salió muy bien, siguieron exportando pero ahí también sucedió otro problema que era el cliente requería calidad y el mercado externo requiere calidad, requiere que un producto sea sostenible no solamente en cantidad, sino también en humedad, en olor, en diferentes características que deben ser siempre estandarizadas, entonces ahí requerían obviamente de un especialista o alguien que les dé las herramientas necesarias para que la gente que trabaja con él pueda capacitarse y es ahí donde empezamos con PromPerú y otras empresas que el Estado brindaba, digamos, esas facilidades, ¿no?, para formarse, para capacitarse y empezamos a capacitarnos con PromPerú. Todavía no estábamos en la ruta exportadora, pero había otros cursos, los famosos cursos ADOC o ADOC y otros cursos, talleres también, que nos permitían también conocer un poco más sobre lo que ya estábamos trabajando con experiencia, pero nos faltaba quizás la parte teórica y la parte técnica. Entonces, el año 2012, a medida que la empresa crecía, ya no solamente ofrecía hierba luisa, también ofrecía productos como maca, cacao, quinoa, etcétera. Entonces, entramos a la ruta exportadora porque vimos también una gran oportunidad, una gran oportunidad de ampliar el mercado, de tener productos más competitivos. Entramos, en esa época ya fuimos los primeros productores de hierba luisa en el Perú, exportamos también una buena cantidad y en 2014 armamos un plan de negocio gracias al PlanEx. Obtivimos también la certificación orgánica para Estados Unidos, Europa y Japón. El año 2016 ya cambiamos el nombre de la empresa para que no sea tan largo también a Ciagro Export. Creamos también una marca, Hull Garden, era la marca con la que vamos a identificar a nuestros productos finales, porque también tenemos un proyecto sobre eso. El año 2018 se creó la empresa Ciagro Trading, porque la empresa también, como Ciagro Export, también ofrece servicios a nivel local. Entonces, hay un volumen tan interesante, tan alto de movimiento, que también tenemos que dividir, mercado local, mercado internacional. Mercado internacional ahora es Ciagro Trading. Este año, aparte de haber logrado también la certificación COCHER, porque estamos entrando al mercado judío, también, gracias a PromPerú y gracias a, digamos, a gente especializada y especialista, estamos logrando nuestra certificación HACCP. De aquí a cinco meses ya vamos a estar certificados. Eso gracias al apoyo del Estado. Bueno, nuestros ideales son, creemos en la responsabilidad social, porque eso impacta positivamente en el medio ambiente. También queremos, obviamente, un mundo mejor, que la gente sea saludable y feliz. Tenemos nuestras marcas, que son Ciagro Sport, la que ya estamos hablando, Ciagro Trading, que es el mercado exterior, y Cool Garden, que es nuestra marca que identifica los productos finales. Nuestros productos, bueno, como les decía, tenemos cacao, maca, agua y manto, maíz morado, camu camu, lúcuma, entre otros productos. Y aquí hablamos de la ruta exportadora. Como les decía, en el 2012 empezamos con la ruta exportadora, empezamos, bueno, con la primera etapa, obviamente, porque teníamos que seguir los filtros y los pasos que se dan para esto. Y fue una experiencia, es una experiencia bastante interesante. Y ahí lo más importante, señores, es no solamente adquirir el conocimiento, que es lo que nos da PROMPERU y otras entidades, también hay que saber escuchar, observar y aprender. Y después de escuchar, observar, aprender, también hay que aplicarlo, hay que aplicar y hay que enseñar a la gente, hay que enseñar a nuestro entorno, hay que enseñar a nuestros colaboradores, hay que enseñar inclusive a nuestra familia, porque eso también nos sirve para nuestra propia vida. Entonces, lo que hemos hecho, lo que hacemos en CiaGro, es aplicamos y enseñamos lo aprendido en la ruta exportadora. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la mejora de proceso. En un momento de la etapa de la ruta exportadora, nos tocó especializarnos y aplicar las 5S, las 5S japonesas, que habla del orden de proceso, de mantener una disciplina y todo eso lo estamos aplicando a nuestros procesos. Además de eso, hacemos inspección de campo, vamos directamente al productor, vamos directamente a nuestros asociados y vemos cómo siembran, cómo cosechan, damos charlas, capacitamos, intercambiamos información, hacemos una retroalimentación de tal forma que no solamente conozcamos más el producto, sino que también nos conozcan y conozcamos mejor a ellos. Hacemos capacitaciones periódicas, capacitaciones en seguridad, en procesos, motivación para el personal, hacemos diferentes formas, diferentes etapas para que la gente sienta no solamente que está brindándonos algo muy importante, sino que también están recibiendo información. asimismo, durante toda esta etapa hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido también a ser más internacionales, a ser más competitivos, por eso hemos asistido a eventos, ferias, misiones comerciales, ya tenemos, bueno, amplia experiencia, entre estos estamos en la Biofag, hemos estado en la Biofag Tutofood en Italia, en la Feria Nuga, World Food Moscú, la Alianza del Pacífico y otras ferias, eventos más, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y es una experiencia muy interesante, eso sirve para aprender, para formar una red de contactos, por eso es importante, no es solamente vender, porque a veces la gente se desanima a la primera porque a veces no vende nada, o muchas veces la gente no lo mira, y como dicen los especialistas de PromPerú, hay que ir dos, tres veces para que seas conocido, cuando te haces conocido, ahí siempre van a ver que estás, y siempre van a saber que tú eres confiable, porque siempre, como les decía, estás ahí, tienes presencia. Nuestras certificaciones hasta el momento, tenemos, bueno, como les decía, tanto Estados Unidos, Japón, Europa, también tenemos COCHER, tenemos certificación de buenas prácticas logísticas, es decir, nuestro producto, garantizamos que nuestro producto llegue al destino en buenas condiciones, y este año, como les decía, vamos a obtener la certificación HACCP. Nuestro mercado, tratamos de crear nichos en cada mercado, tratamos de que este mercado sea especializado y dar un producto diferenciado y de calidad. Estamos en casi todos los continentes, estamos tanto en América, el norte, el sur, hierbaliza exportamos, ahora seguimos exportando hierbaliza, ahora Ecuador, también estamos en Europa y en Asia, Asia es un mercado bastante interesante, tiene un gran potencial, así como los llamados países emergentes. Este es nuestro equipo, gente que pone el hombro, que pone el pecho y que siempre está ahí cuando lo requerimos. Bueno, quería también concluir con solamente tres cosas, bueno, una frase que dice, tres cosas sencillas, esta es de Dave Thomas, tres cosas sencillas se necesitan para tener éxito en un negocio, uno, conocer tu producto mejor que nadie, conocer a tu cliente y un ardiente deseo de triunfar y aquí hablamos de ponerle pasión a lo que hacemos, ponerle pasión a nuestro producto, a nuestra empresa, a nuestra marca, hacer como si fuera nuestro hijo, apostar por él y luchar con todo por él. Muchas gracias. 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 Gracias.